La pareja podría tener más que una amistad de Isa González y Diego Boneta En esta foto, Instagram e Isa González y Diego Boneta han demostrado públicamente una empatía que va más allá de una relación amistosa, de acuerdo a los mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram, se vislumbra la intervención de Cupido entre esta pareja porque se la pasan mandándose elogios Esto no sería nada difícil de suceder porque ninguno de ellos tiene un compromiso amoroso por el momento, ambos son solteros y además formarían una bella pareja, por lo hermosa que es ella y lo ha puesto de Boneta, quien se ha dado a conocer como un gallo de muchos espolones y gallina que anda suelta, le pisa el camino Ahí tienen el caso de Camila Soddy, que pareció una relación pasajera Isa y Diego están en el pináculo de la fama, trabajando duro para consolidar su carrera, de manera que los diga tanto su afinidad histriónica como su encanto personal En días pasados se les vio salir juntos ¡Suscríbete al canal!